Bienvenida a la casa, Samantha. Espero que te sientas cómoda y estés con nosotros muchos años. Solo una cosa, Samantha. De los temas de la casa se encarga mi mujer. De la oficina me encargo yo. Así que cualquier cosa de la casa lo miras con ella, ¿sí? Entendido, señor. Bueno, bienvenida de nuevo. Amor, ¿vamos? Sí. Guau, me desmayo. Es el príncipe azul perfecto. Pero eres muy joven, Samantha. ¿Cuántos años tienes? 21, señora, pero le juro que sí tengo experiencia. Le juro que sé hacer las cosas muy bien. De verdad, necesito el trabajo. No, no dudo de tu experiencia, Samantha, pero lo que estoy buscando es una persona de más edad. ¿Me va a discriminar por mi edad, señora? ¿Discriminar? No. Por supuesto que no, Samantha, pero... Mi mamá está muy enferma. Por favor, necesito el trabajo, señora. Por favor, ayúdeme. Se lo suplico. He tocado muchas puertas y de todas me han alejado. Por favor, ayúdeme. Por favor. Por favor. Ay, bueno, está bien. El trabajo es tuyo, Samantha. Gracias, señora. Le prometo que no se va a arrepentir. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos con una semana de prueba para ver si nos acoplamos mutuamente? Lo que usted diga, patrona, verá que no se va a arrepentir de darme el trabajo de empleada doméstica. Se lo prometo. Solo voy a necesitar de ti una información. Voy a necesitar tu comprobante de domicilio y tu copia de identificación. Sí, 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 lo que usted diga, señora, pero de verdad, muchísimas gracias. De nada, Samantha. Bienvenida. ¡Gracias! 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 Mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Te estuve esperando para comer como todos los días. Y nunca dejaré de asistir a esta cita de amor. Hice de comer tu comida favorita y puse a enfriar una botella de vino. ¿Hay algo por lo que debamos festejar? Sí, sí hay. Hay algo y prefiero decírtelo con una copa de vino en la mano. ¿Vamos? Vamos. Bueno. Mira, está bien frío, mi amor. Qué rico. Gracias. A ti. Bueno, mi amor, pues, brindo por ti, por mí, y por nuestra familia que está a punto de crecer. ¿Por nuestra familia que está a punto de crecer? Sí, mi amor. Estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí. Es la noticia más maravillosa. Es la mejor noticia del mundo. Es la noticia más fantástica del mundo. Vamos a ser papás. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Te amo. A ti. Mucho. Pues, salud, ¿no? Salud. Sí, ma. Sí, ya tengo trabajo. Muy bien, Sammy. Oye, pero cuéntame, ¿cómo son tus patrones? ¿Y la casa cómo es? ¿Cómo te fue hoy en tu primer día de trabajo? Ay, cuéntamelo todo. Pues, la casa es bonita, grande, es claro que son de dinero. En la casa solo viven ellos dos. Hoy solo tuve trato con la patrona, con el señor no. Es un matrimonio joven y ella está embarazada. Ay, mira, pues, mija. Pero lo importante de todo es que ya encontraste empleo y unos buenos patrones. Y tú, como siempre, haz muy bien tu trabajo, ¿eh? Como siempre, ma. Como siempre. No tendrás quejas, ya lo verás. Ay, mi amor, ya no te dije. Ya encontré empleada doméstica. Ya ves que Margarita ya nada más puede venir de ocho a dos. Ok. Qué bien. Y qué bueno, porque ahora más que nunca necesitas a alguien que te ayude. Sí. Samantha. ¿Sí, señora? Mira, te presento a Fernando. Él es mi esposo y es el señor de la casa. Un gusto, señor. Estoy a sus órdenes para servirle. Bienvenida a la casa, Samantha. Espero que te sentas cómoda y estés con nosotros muchos años. Solo una cosa, Samantha. De los temas de la casa se encarga mi mujer. De la oficina me encargo yo. Así que cualquier cosa de la casa lo miras con ella, ¿sí? Entendido, señor. Bueno, bienvenida de nuevo. Amor, ¿vamos? Sí. Guau, me desmayo. Es el príncipe azul perfecto. Guau, me desmayo. Samanta, ¿qué haces? La cama, señora. Estoy tendiendo la cama. Y estas almohadas, las fundas deben cambiarse y lavarse. ¿Huelen mal? No, pero sí huelen mucho a la loción del señor. Y unas almohadas limpias deben de oler a detergente siempre. Ay, yo sé. Es que a Fernando le encanta ponerse tanta loción. Sí, ya me di cuenta. Deja una estela de olor por todo el camino como zorrillo por el bosque. ¿Cómo? ¿Como zorrillo en el bosque? Ay, se lo voy a decir. No, señora, no se lo vaya a decir porque no quiero que me vaya a correr. Apenas llevo una semana con ustedes. Está bien, no le voy a decir, pero me hiciste reír y mucho, Samanta. Oye, hablando precisamente de que ya llevas unas semanas con nosotros, dime, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta el trabajo? ¿Te sientes cómoda? Me siento como pez en el agua aquí en su casa, patrona. Usted es muy linda persona y el señor, aunque no lo he tratado muy bien, también parece que es muy buena persona. Y lo somos, Samanta. Fernando es el mejor hombre del mundo, aparte de ser muy guapo. Mírela, señora. Los ojitos le brillan nomás de recordarlo. Ay, lo amo tanto. Sí, qué bueno. Oye, Samanta. Sí, señora. Dígame. Pues, como sabes, estoy embarazada y te diré, me siento muy bien contigo, con tu trabajo, eres hacendosa, limpia, ordenada, organizada. Me gusta mucho cómo trabajas. Eres la empleada perfecta. Señora, me va a poner roja. Muchas gracias. No, pues, se lo digo la verdad. También te quiero decir que Margarita se enfermó. Me pidió unos días para hacerse unos estudios que necesita. Por eso te quería pedir, Samanta, si tú pudieras llegar un poco más temprano a la casa todos los días. ¿Más temprano? ¿A qué hora, señora? Se dice a la mañana. Así puedes preparar el desayuno antes de que Fernando se vaya a la empresa. Ay, con el embarazo todo se va a empezar a complicar y la verdad es que no quiero descuidar a Fernando. ¿Puedes? Sí, señora. Por supuesto que sí. Lo que usted me pida. No tengo ningún problema. Me gusta madrugar. Y si gusta, podría quedarme aquí a dormir en la casa y en el cuarto de lavado. No, no te preocupes. Así está perfecto. Mejor te doy copia de las llaves de la casa. Llegas temprano, no nos despiertas, haces el desayuno, haces la limpieza del día y además en la tarde te vas a tu casa y al día siguiente igual. ¿Qué te parece? Sí, señora. Lo que usted me diga, lo hago. Muchas gracias, Samanta. Fue un gran acierto darte este empleo. ¿Por qué no vamos ahora mismo en mi auto para sacarte las copias de las llaves? ¿Vamos? Sí, señora. Señora, por favor. Muchas gracias, Samanta. Mira, aquí tienes un juego de llaves de la casa. Cuídalas muy bien. No las vayas a perder. No, señora. ¿Me ayudas a hacer de comer? Seguramente Fernando no tardará en llegar a la casa para comer. Sí, señora. Vamos. Señor Fernando, bienvenido a su casa. Gracias, Samanta. ¿Y mi mujer? Arreglándose para usted en la recámara. Pero lo más seguro es que ya debe de estar esperándolo para que coman juntos. No la haré esperar. Ni yo a ustedes para que coman. Voy para servirle, señor. Gracias. Gracias.